Bajo un ambiente de alegría y fraternidad, instituciones educativas, públicas, y privadas, PSUV, JPSUV, Inmujer, Poder Popular, y el alcalde Daniel Aro Méndez, dieron inicios a las festividades navideñas en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. Durante la jornada decembrina, cumpliéndose un llamado del presidente Nicolás Maduro, más de dos mil niños, adultos, y personas de la tercera edad, festejaron el inicio de la temporada festiva navideña. En tal sentido, los escolares presentaron obras teatrales alegóricas a la fecha. También se instaló en el lugar un bazar en el que se expendieron platos típicos, dulcería, artesanía, ropa, adornos navideños, entre otros. Alcaldía del municipio bolivariano general Pedro María Freites, y su alcalde Daniel Aro Méndez, revolución al servicio del pueblo.